Me llegó una cajita de circuit mes de los Wacky Robots y en este video vamos a ensamblar una bocina Bluetooth DIY completamente funcional y personalizable. Dentro de la caja viene manuales de bienvenida, cómics, tarjetas de pegatinas para decorar nuestro futuro proyecto, así como una bocina, un módulo Bluetooth, un clip de batería de 3 volts, 3 pilas AAA, dos bolsitas de los componentes electrónicos necesarios para armar la bocina y en la PCB principal ya viene soldado el amplificador SMD que es este de aquí, así como un transistor y un capacitor igualmente en montaje superficial para facilitarnos el trabajo. También abajo incluyen varias láminas de acrílico perforadas para armar la carcasa de esta bocina Bluetooth. En caso de que desees utilizar otros componentes electrónicos adicionales, se dañen o los pierdas mientras armas el kit, te recomiendo buscarlos en la página web de Utesource, una página web online de venta de componentes electrónicos de precios bastante razonables. Cuentan además con una calculadora de valores de componentes electrónicos que servirá bastante para calcular y saber el valor correcto de las resistencias de presión utilizadas en este kit, así como los capacitores. Así que vamos a ensamblarlo. Colocaremos los tres pulsadores de volumen de pausa junto con los tres capacitores cerámicos de un microfaradio marcados con el número 105. Luego colocaremos los tres resistores debajo de los botones, el resistor de 10 kilo ohms debajo del botón volumen menos o back, el resistor de 51 kilo ohms debajo del botón pausa y el resistor de 33 kilo ohms debajo del botón adelantar o subir el volumen. Luego los tres resistores de colores rojo, rojo, negro, negro y café debajo del interruptor de encendido o switch. En esta posición tienen un valor aproximadamente de 220 ohms y enseguida va el resistor de colores café, negro, negro, rojo que tiene un valor de 10 kilo ohms. Finalmente el transistor va en esta posición con la cara plana en la misma posición que en la figura en la tarjeta. Colocaremos el conector JST de dos pines hembra en esta posición y soldaremos todo por debajo. Recomiendo que dobles todas las puntas de los componentes para que no se caigan al voltear la tarjeta a la hora de soldarlos. Puedes soldar una sola punta de cada componente para fijarlo y luego con paciencia sueldas uno por uno hasta que todas las puntas tengan soldadura. Luego simplemente corta el sobrante con unas pinzas o inclusive un cortaúñas. Coloca el LED en la posición correcta con la pata larga hacia la derecha y la corta donde va la parte plana del círculo en la tarjeta. Este es el negativo. Así como los conectores de batería y bocina que se soldarán por arriba. Deben caber perfectamente con respecto a la figura donde van a ir montados. Viene la parte más importante de nuestra bocina. Es el módulo Bluetooth para transmitir audio inalámbricamente. Saca el módulo de la bolsa y busca los headers para que se suelden en la PCB. Colócalo en esta posición y suéldalo con calma y cuidado. Luego soldarlo por abajo de la tarjeta de circuito impreso para que quede fijo y soldado correctamente en cada pin. Retira las micas de los acrílicos para que queden transparentes todos y monta el clip de baterías en esta posición usando los tornillos de metal con las tuercas de plástico cortas. Colocaremos la bocina en esta posición verificando que encaje en los orificios de la tarjeta y quede mirando hacia arriba en línea con el orificio del interruptor de encendido. Usa cuatro tornillos de plástico cortos y cuatro tuercas cortas para fijarla. Coloca el protector a la bocina para que no la dañen. Pero si quieres puedes dejarlo sin la rejilla si te gusta más así. En medio van dos tornillos en los orificios y las tuercas largas dentro de la caja. Coloca las demás piezas de acrílico de tal forma que queden sujetas correctamente en los orificios de cada lado de la cajita para que cierre correctamente. Recuerda poner las pegatinas en los lugares correctos de tal forma que queden mirando hacia afuera y tú puedas ver la figura. Se sujetarán con un tornillo y una tuerca dentro de la cajita los brazos de este robot también. Antes de cerrar todo conecta los cables que faltan. La bocina donde dice Speaker y el clip de baterías con las baterías instaladas correctamente en el conector que dice Battery. Verifica que la polaridad sea la correcta como se muestra en mi montaje. Pon el interruptor de encendido y tu bocina debería encender. La bocina debería ser sonidito y el LED del módulo Bluetooth junto con el LED que soldamos deben iluminarse. Ahora simplemente conecta tu celular por medio de Bluetooth a tu nueva bocina Do It Yourself. Búscala en tus dispositivos Bluetooth en la configuración de tu teléfono. Podrás cambiar el volumen de canciones pausar la música ir atrás ir hacia adelante y las pilas durarán varias horas reproduciendo la música.